Hace mogollón de viento. Si te pones a favor del viento... ¿Ah? Es muy grande. Esto es una cuarcita o algo así que cogimos por ahí. El viento viene de ahí. Va a salir de la moto, Gustavo. Va a salir para abajo. Voy a hacer mi técnica, eh. ¿Qué pasa, mano? Estás dándole como un pos... Sí, ahí está. Vaya, me lo perdí, mierda, por estar mirando aquí. Joder. Eso con esa cagada de chiste. ¿Qué hiciste? Lo metiste ahí en medio. Vaya. Quita de aquí, Chalabete. Quita. No. Hola. Qué flipe. Joder. No está mal. No está mal. No está mal. So. No está mal. No está mal. Está mal. No está mal. No está mal. No estoy mal.